En un video publicado a través de una cuenta de denuncia vecinal de la alcaldía Tlalpan, se ve a un hombre entrar a un comercio con lo que parece ser una biblia entre sus manos para pedir dinero, supuestamente para las fiestas patronales del pueblo Santa Úrsula Xitla. La descripción que acompaña al clip señala que el hombre recorrió varios comercios que van desde la parroquia hasta el KFC, al tiempo que algunos vecinos acudieron a la iglesia a preguntar por el supuesto sacerdote. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que en el lugar no lo conocían.